Si un chico de halloween aparece, es un botón morto En 1982 salió Spider-Man para el Atari 2600 Que no solo fue el primer videojuego protagonizado por el Hombre Araña Sino que también fue la primera aparición de cualquier superhéroe de Marvel en un videojuego Aquí el Duende Verde regresa para colocar bombas en un rascacielos Por lo que tendrás que desactivarlas mientras te balanceas con tus telarañas Un par de años más tarde, Marvel se aventuró a unir las historias de sus cómics con los videojuegos Y se lanzó Quest Probe Una serie de aventuras gráficas cuya segunda entrega estaba protagonizada por Spider-Man Quien se tenía que enfrentar a varios villanos como Electro, el Doctor Octopus, el Hombre de Arena y Lagarto Luego vino en 1989 The Amazing Spider-Man and Captain America in Doctor Doom's Revenge El cual tenía buenos gráficos para la época, pero su jugabilidad dejaba mucho que desear Lo más rescatable era que aparecían icónicos personajes como Rhino, Electro, Machete, Boomerang o Hulk Y entre cada batalla había unos cómics que te daban un contexto de lo que estaba ocurriendo Durante los 90, series de animación como la de Spider-Man o la de los X-Men ganaron una inmensa popularidad Así que la fiebre por los videojuegos de superhéroes comenzaron a estallar En la Game Boy salió una trilogía de videojuegos de The Amazing Spider-Man La Nintendo tuvo a Spider-Man Returns of the Sinister Six Y evidentemente salieron varias colaboraciones como Marvel Super Heroes Y las múltiples entregas de Marvel de sus Capcom Donde los vemos pelear contra un inmenso catálogo de personajes Los videojuegos más resaltantes de esa época fueron el título de arcade de 1991 Donde también puedes controlar a la gata negra, a Hawkeye y a Namor Para la Super Nintendo se lanzaron 5 videojuegos De los cuales destacan Spider-Man de 1995 Donde peleabas contra Venom, Doctor Octopus, Rhino y el Duende Verde Y Spider-Man y Venom Maximum Carnage Y para la consola Sega Master System salió Spider-Man vs. The Kingpin Que fue el primero en capturar la esencia de columpiarse por edificios con telarañas Mientras te enfrentabas a villanos Los inicios de los años 2000 fue una época dorada para los juegos de Spider-Man Comenzando por la entrega de PlayStation 1 Que estaba a cargo del equipo que hizo Tony Hawk Pro Skater 1 Y usaba su mismo motor gráfico A diferencia de otros superhéroes El Hombre Araña tuvo un arranque fenomenal en videojuegos en tres dimensiones Con un combate entretenido que te permitía trepar por las paredes Y balancearte con telarañas La participación de los actores de voz de la serie animada de los 90 Y con Stan Lee como el narrador de la historia Un año después salió su secuela Spider-Man 2 Enter Electro Que no presentó mayores cambios Pero seguía siendo una experiencia bastante entretenida En el 2002 Activision lanzó un juego basado en la primera película de Sam Raimi Desarrollado por Trader Esta entrega fue bien recibida por el público Y contó con las voces de Tobey Maguire y William Defoe Para interpretar al Hombre Araña y al Duende Verde Sin embargo el estudio decidió darle un nuevo enfoque a la siguiente parte Inspirada en GTA 3 para darle una mayor libertad al jugador Y es así que en el 2004 salió Spider-Man 2 Con uno de los sistemas más detallados de física Para columpiarte con la telaraña entre los edificios de Nueva York Y marcando un precedente en los juegos de mundo abierto de superhéroes Desde el 2005 hasta el 2014 salieron varios juegos del Hombre Araña Pero ninguno gozó de tanto éxito como las anteriores entregas Los más resaltantes fueron Ultimate Spider-Man Con un estilo similar al de los cómics Y en el que podías jugar tanto como Spider-Man y como Venom Spider-Man Web of Shadows Con una historia mucho más oscura Y un sistema de moralidad que cambia a momentos de la historia Y Spider-Man Shattered Dimensions que explora el multiverso Permitiendo entonces controlar a diferentes versiones del Hombre Araña Como Amazing Spider-Man, Ultimate Spider-Man, Spider-Man Noir Y Spider-Man 2099 también conocido como Miguel O'Hara Es recién en el 2018 y de la mano de Insomnia Games Que se lanza uno de los mejores videojuegos de superhéroes de la historia Que es Marvel's Spider-Man para PlayStation 4 Su guión inicial tenía cerca de 800.000 palabras Y los desarrolladores se inspiraron en la película de Iron Man Para explorar tanto la faceta del Hombre Araña Como el día a día de Peter Parker En el 2020 se lanzó una especie de spin-off Llamada Marvel's Spider-Man Miles Morales Donde controlas a Miles Morales Y ahora también llega la secuela Donde puedes usar a ambos personajes En Marvel's Spider-Man 2 para PlayStation 5 Y es así como han pasado más de 40 años Desde que vimos al asombroso Hombre Arañas Aparecer en videojuegos Este es mi poder Mi responsabilidad Yo soy Spider-Man